Christopher, bienvenido. Estamos entrevistándote en nombre del cuarto poder que yo represento como periodista dominicano. Estamos reunidos en una casa honorable. Queremos ya hacer esta moción para llevarla ante la ley, la policía, sobre todo el fiscal que representa a la policía, un equilibrio entre la ley, los civiles y los militares. En este momento nosotros estamos haciendo esta moción porque, según las informaciones que no han llegado, próximamente se va a deliberar un jurado donde podría ser culpable o inocente la persona que se cuestiona. Hablando ahora de la muerte de tu amigo, él, quiero que tú le digas, no a mí, sino a la Cámara, al fiscal, lo que tú sientes que debe pasar ante este jurado a favor de él o en contra. Simplemente que yo puedo decir, conociendo a Alvin del tiempo que mi hermano me enseñó, yo conocí a Alvin por mi hermano Pierre Gallegos, y de ese día fue el día como, fue como un hermano, otro hermano mayor para mí. Y cada vez que yo estaba al lado de él, de tiempo de escuela, cuando todo se acabó de escuela, nunca Alvin fue, en mi corazón, en la manera que yo lo vi, nunca fue violento, nunca buscó problemas. Denle un aplauso. Repite eso, nunca fue violento. Sí, nunca fue violento, nunca buscó problemas. Todos lo sabían como, como él tenía un corazón tan grande, tan lindo. Y, honestamente, no sé si tienen toda la información que pueden para averiguar, pero necesitan buscar más información. Porque, ¿qué está pasando ahora mismo? No es justo. Pero es porque, maybe, no tienen suficiente información, pero si pueden buscar más, van a ver que, de verdad, ¿qué pasó? No fue justo. Y todo, yo mismo creciendo con él, yo lo doy gracias a la familia de ellos. Porque, si no fue de Alvin, antes que todo, y bien esto pasó, en tiempos que muchos, parando siendo amigos con Alvin, había un tiempo que yo, básicamente, estaba viviendo en la calle. Y yo necesitaba una parte de dormir, no tenía nadie en mi familia, amigos, todos me abandonaron. Y cuando yo lo llamo a Alvin, de tiempos no hablando con él, y él recuerda todos los tiempos que estamos juntos, él dice, tú sabes qué, yo voy a hablar con mi madre, voy a convencerla que tú te puedes quedar aquí, y yo voy, no te preocupes. Yo digo, pero tú no sabes eso, no digas, no digas, que yo ya estoy listo para mudarme a otro estado, básicamente, que no tengo nada aquí. Él dice, no, no te vayas, yo voy a convencerla, no, olvídate. So, por él, gracias a él, él me ayudó a ponerme en mis patas, regresar a coger un trabajo, regalar toda mi vida. No fue por él, yo no sé de verdad a dónde voy a estar ahora mismo. No voy a estar aquí en Hackensack, no voy a estar aquí con mi familia, con todos ustedes ahora mismo. So, yo digo esa historia, y es para dejarlos saber cómo Alvin fue, cómo fue conmigo, de even los últimos tiempos, de todo el tiempo que yo lo conocía, nunca fue como buscando problemas así. So, de verdad, ojalá que ustedes buscan más información y ven que está pasando ahora mismo, no es justo, y qué pasa si esto fue una persona de su familia, usted está buscando justicia. Eso es algo que necesita ver, que ahora mismo toda la información no está ahí, y ojalá que ustedes ven eso, por favor. Gracias, Christopher. Yo creo que me deseo un aplauso.